Vamos con el carro. Ya, ya la ves, a ver. A ver, ya a ver. ¿De quién es? No, 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 Camila, Camila. Sáqueme esto, Camila. Sáqueme esto. Yo voy a ordenar si tú haces caso, pero si tú te tranquilizas. Este ciudadano protagonizó un bochornoso espectáculo en plena vía pública, luego de colisionar su vehículo contra otras dos unidades en el Girona Purímac, en pleno centro de la ciudad. ¡Vamos allá! 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 ¿Qué ha pasado? Está malo, está malo con la tabezca. ¿Qué ha sucedido? Un poco malo. Está durado, está durado, está bien. Sí. Bueno, déjame. Va a mi casa con los esponjas si quieres. Deja una semana y cuándolas le haces. ¡Chinorín, no hagas eso! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tú nada más. Ya, se saca el parque. Para evitar ser detenido, no se le ocurrió otra cosa que quitarse la ropa e incluso intentó agredir a un efectivo policial. Después de unos minutos fue trasladado hacia la primera comisaría para iniciar las investigaciones de ley. El conductor del carro rojo me ha chocado por atrás, está completamente drogado y ha producido el impacto por la parte posterior. ¿Esto es su vehículo? ¿Le ha chocado él? Sí, le ha pegado a una policía, a los señores del Poder Judicial, la tiró caballete contra la puerta de acá. ¡Suscríbete al canal!